Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo McLaren. Bueno, como sabemos el equipo McLaren mandará parte de su personal, de su equipo, parte de su equipo a Indianapolis para ayudar a Fernando Alonso porque como sabemos, Fernando Alonso correrá las próximas 500 millas de Indianapolis junto con McLaren y con el equipo Andretti Autosport y es por eso que Zac Brown ha confirmado que una pequeña selección del equipo británico de Woking acudirá a las 500 millas de Indianapolis como apoyo para el piloto asturiano y el equipo Andretti Autosport y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes y espero que a Fernando Alonso le vaya muy bien en las 500 millas de Indianapolis y con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós camifuera, chao